¿Cuál es el comportamiento de este virus aquí en Panamá? Mientras, se registran 45.769 casos activos. Ayer se dio a conocer que hubo 34 nueve muertes y 1.393 casos de contagios nuevos solamente ahí. No, ayer fueron 900 y tantos nuevos. Acabo de ver aquí en la prensa, dice 1.393 casos nuevos. Bueno, el día de ayer, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, designó al comisionado Gabriel Medina como nuevo director general de la Policía Nacional, en reemplazo del oficial Jorge Miranda, que se acogió a retiro o a jubilación. Este oficial, que tendrá la responsabilidad de liderar a nuestra fuerza pública, él es egresado de una academia militar en México que es muy reconocida. Se llama el Heroico Colegio Militar de México. Él se graduó en el año 1991 y se incorporó a la Policía Nacional al año siguiente, en el año 1992, como subteniente. Además de su formación profesional en esta academia militar, el jefe policial Gabriel Medina es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y tiene una maestría en Seguridad y Defensa. Esta designación ya aplaca un poco los comentarios que habían y además se designó al comisionado Rafael de Jesús Álvarez, guardado como el segundo a cargo. Se está hablando mucho últimamente de la cantidad de comisionados que hay, de subcomisionados. Se cuestiona mucho el tema de los ascensos en las últimas administraciones. O sea, hay muchas cosas que están ocurriendo en torno a la policía y se está hablando de hacer unos cambios. Lo pongo sobre la mesa Camila, Rubén y Milton. Sí, bueno, la estrella de Panamá publicó ayer una exclusiva, por lo menos en su página web, en la que hablaban de que se discutía una ley única para reformar la Policía Nacional y que esto incluiría el tema de los altos mandos, el tema de los altos salarios, de la pirámide invertida y todos estos asuntos, que es algo que se viene pidiendo desde hace mucho tiempo. Así que será interesante ver cómo se da, si verdaderamente se hace una transformación o un maquillaje y cuál será el procedimiento para hacerlo. Porque se haga lo que se haga, va a generar molestias dentro de la institución, eso es innegable, porque hay personas que o tendrán que ser retiradas o que se les tendrá que bajar el rango o yo no sé qué se va a tener que hacer, porque es verdaderamente insostenible la cantidad de altos mandos que se tienen en este momento. El proyecto aparentemente lo está elaborando Severino Mejía, que fue viceministro de gobierno en su tiempo, en la época de Martín Torrijos, y también hizo carrera militar en la Guardia Nacional y en la Fuerza de Defensa. Entonces, sería bueno conocer el contenido del proyecto que se plantea. Por otra parte, pues en efecto, hay un sistema de jubilación anticipada, un oficial en la Fuerza Pública, creo que a los 45 años ya se está jubilando con el sueldo completo, porque hay un complemento que sigue pagando el Estado. Y pues hay un apuro en llegar a altos rangos, porque cada rango implica un nivel salarial superior, no solamente es un tema de honor o prestigio ser capitán o ser mayor o ser subcomisionado, es que cada rango implica ganar más. Y al momento de jubilarse, se jubilan con ese rango. Entonces, tendría que haber una verificación, porque cuando se da la reconstrucción del país post-invasión, estamos escuchando a Rubén, que está hablando por el teléfono. Murga, se está escuchando lo que usted está hablando allá en privado, ¿eh? Sí. Decía que, a partir de lo que había, que era la Fuerza de Defensa creada mediante una ley 20, que había súper concentrado todo el poder en una sola estructura, se separa la parte judicial y se pone la nueva Policía Técnica Judicial, que reemplazaba al Deni, bajo el Ministerio Público, se crea el Servicio de Protección Institucional bajo el Ministerio de la Presidencia y se deja entonces la Policía Nacional bajo el Ministerio de Gobierno. Pero a la Policía Nacional se le saca lo que tiene que ver con proveeduría y finanzas, presupuesto, y todo lo que tiene que ver con recursos humanos y régimen disciplinario. Raúl Arias de Para era el director financiero en el Ministerio de Gobierno y Ebrahim Asbat era el director institucional en el Ministerio de Gobierno, que llevaban la parte, el primero, de proveeduría, gasto y presupuesto, y el segundo, todo lo que tenía que ver con ascensos, procesos disciplinarios, etc. Cuando se crea la nueva ley de la Policía, unos años después, se devuelve al interior de la institución Policía Nacional el control presupuestario y disciplinario. Incluso en lo disciplinario hubo una protesta contra el entonces ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, donde él anuncia la famosa renuncia irrevocable, que luego revoca, porque estaba en desacuerdo con que se llevaran de vuelta para la policía el régimen disciplinario. Entonces hay que ver si la propuesta que prepara Severino Mejía saca nuevamente aquello que es invitación a la corrupción, como es el procedimiento de compras y como es el tema disciplinario, o lo deja dentro en la ley de la policía, y hasta dónde los ascensos y todo lo demás se manejarán con algún control externo, ya sea del Ministerio de Seguridad o del propio presidente de la República, o será un proceso absolutamente interno de la policía. Milton, uno de los continuamientos que hay es, incluso se ha hablado mucho, es el tema de la antigüedad, que en las últimas administraciones no se respetó la antigüedad en los rangos, ni se toma en cuenta la experiencia, incluso personas que habían salido de la institución por diversas razones volvían con altos rangos superando a personas que tenían una carrera continua en la institución. Entonces, lo que se pretende es, en esta ocasión, remendar esa situación, y se habla también de un exceso de comisionados y de subcomisionados que ganan altos salarios. Nosotros no hemos tocado aquí, entonces... Pero es que por eso reitero mi pregunta. De una cosa, que hay varias opciones, pero me interesaría saber un poco cuáles podrían ser esos mecanismos para solucionar este tema. Porque uno puede decir, ok, de ahora en adelante, para ser comisionado hay que hacer tanto, o nada puede haber tantos comisionados, pero con los que ya están. ¿Qué haces con los 300 y tantos, no sé ni cuántos son ya, comisionados o subcomisionados que se tienen? Lamentablemente, Camila, no puedes. Ellos tienen que terminar su curso. No puedes evaporarlos porque incurrirías en una situación de desmodalización. Tú puedes rebajar el rango producto de un proceso disciplinario de una forma de sanción. Eso se ha hecho, donde te bajan el rango, pero es una sanción producto de una mala conducta. Pero simplemente porque en un momento dado se crearon demasiados, lo que tú puedes hacer es pasar a retiro los que reúnen condiciones. En algunos sistemas jerárquicos, no es que tú tienes que esperar a los 25 años, sino que hay un número de clausus de mayores, hay un número de clausus de comisionados, de subcomisionados, de acuerdo a la cantidad de tropas que se manda. Y cuando tú no asciendes, te tienes que retirar. O sea, hay un grupo de gente que puede ascender porque hay unos cupos. El que no asciende, después de un año de no haber ascendido, debe pasar a retiro. Son sistemas que se pueden implementar para evitar esos sistemas con las cabezas grandes y los cuerpos chicos. O tener cuotas. O tener cuotas. Es decir, hay tantos, hay tantos y que compitan por esas plazas. Y el que no llega, no llegó. Pero el tema es que también, o sea, hay comisionados muy jóvenes, o sea, bastante jóvenes. Cada vez uno los ve y dice que, wow, y ya es comisionado. Entonces también retirarlos, igual hay que pagarles el salario completo con su jubilación, etcétera. Entonces, ¿para qué retirarlos si pueden seguir dando un servicio? O sea, es un tema complicado. Yo tengo muchísima curiosidad por ver cómo va a ser diseñado ese proyecto. Y si hay que decir, Severino Mejía es un profesional, es alguien que conoce el tema. Así que me imagino que habrá diseñado un buen esquema. Mira, cuando tú tienes a una institución que maneja armas, las armas de la República, tú tienes que evitar a toda costa que esa institución sea vulnerable al abuso de poder o a la corrupción. Por eso le pones controles externos, una autoridad civil por encima. Como decía Brahimas Batayer, el ministro debe ser civil, el viceministro civil, si el director no lo fuera. Pero también el régimen disciplinario debe ser externo. El régimen de provisión de suministro debe ser externo. Y los sistemas de ascenso tienen que estar muy bien estructurados dentro de un escalafón, dentro de una jerarquía, y dentro de un procedimiento de progresión que haga que el que no llega al nivel de ascenso en un tiempo prudencial debe salir para dejar paso a otros. Ahora tú dices, muy bien, ¿y qué hacemos con esta gente de 40 años que está en su plenitud de vigor físico y ya está jubilada? Entonces, viene la tentación de ponerlos a dirigir o en migración o en otros ministerios y eso es un error porque son personas que tienen una formación jerárquica que no necesariamente es trasladable. Entonces, hay que tener una discusión sobre eso porque al mismo tiempo mira al nuevo director, tiene tres o cuatro carreras, habla múltiples idiomas, así. Son personas en las que se ha invertido mucho en formación y como tú bien dices, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Lo mandamos para su casa. Hay una discusión que hacer. Lo que no puede pasar esto es sin discusión. Hay que discutir. Lo que tiene que discutir el país también, ¿qué es lo más importante? Si es la educación, si es la policía. Porque la policía está llena de privilegios que no tienen ni los educadores ni los demás servidores públicos de Panamá. Y el exceso de privilegios que tiene la policía genera corrupción. Entonces, nosotros tenemos que evaluar. Tenemos la dicha de que todavía tenemos cumbida al general Rubén Darío Paredes que fue comandante que se retiró tranquilo. Y entonces, sería bueno que él nos dijera porque nosotros tuvimos una policía que tenía un general, dos coroneles y ocho tenientes coroneles. Bueno, vamos al corte comercial, Rubén. Tenemos un corte comercial. Es importante sacar las manos de la política de la policía. Así de fácil. Ese ha sido parte del problema que hemos vivido porque la política logró en alguna forma u otra compenetrarse en esta institución. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Pero amigos, de regreso aquí Infoanálisis, don Rubén, usted va a ampliar, disculpe, que tuvimos que ir a la corte comercial, su posición acerca de lo que estamos viendo con la Policía Nacional. Por favor. Yo recomendaría que traéramos a un hombre con toda la experiencia que fue uno de los pocos militares que llegó al grado de general en Panamá. El general Rubén Darío Paredes que él es muy pausado en sus opiniones y sería bueno que lo trajéramos aquí para que nos dijera qué errores estamos cometiendo en los ascensos o por qué se nos creció el número de comisionados y de subcomisionados. Porque ese es un problema de dinero y que tenemos comisionados que se jubilan con siete mil dólares y le dan un segundo cargo jubilado que se jubilan con menos de 60 años y 55 años y le dan un segundo cargo de siete mil o ocho mil dólares en el Estado de Panamá. Entonces esos privilegios excesivos nosotros los tenemos que resolver. Porque hay que discutir también el papel del país con las universidades estatales. Si las universidades estatales están jugando su rol en la educación panameña nosotros no discutimos ningún tema y cada día creamos más universidades estatales. Vamos a estar en la policía porque Milton dijo algo interesante muchos de estos comisionados subcomisionados y oficiales son personas que se han preparado académicamente y el caso este del nuevo jefe de la policía es un abogado pero además de eso tiene una experticia muy particular una maestría en seguridad y defensa o sea un hombre que tiene los méritos académicos y debe tenerlo también porque inició su carrera en el año 1992 yo quería decir para cerrar este cuadrar este círculo hay una pregunta de una oyente pregunta la oyente Ana Raquel Chan ¿cuán rígidas e inamovibles son jubilaciones de 11 mil dólares más otras gracias en especie? y yo creo que esa es una gran pregunta porque porque una vez que uno concede privilegios es muy difícil quitarlos entonces entonces o sea si se le dice de un día a otro a la gente ok ya no son ya no es una jubilación del 100% el salario ahora como el resto del país la jubilación va a ser el 60% o sea es es eso legal o sea si la gente ha trabajado por una cierta cantidad de años porque yo estoy de acuerdo en que los montos son ridículos pero mi pregunta también es si es legal una persona que ha trabajado por X cantidad de años esperando una jubilación de tal porcentaje de su salario que ahora se le diga que va a ser menos a mí había este tipo de jubilaciones por ejemplo para los magistrados de la corte suprema que se jubilaban con el 100% del salario y luego hubo una reforma y se les bajó a un tope de 1500 dólares al mes y creo que ahora el tope general es como 2000 y tanto así que también lo tienen eso no significa que los que se jubilaron con 1500 los subías a 2500 simplemente lo siguiente se planteó una teoría de que los maestros creo que también el personal de salud y los miembros de la fuerza pública tenían un desgaste o arriesgaban su vida y había que darle una jubilación anticipada porque no se les pagaba bien entonces se le daba una jubilación a 20 años de servicio que con una persona que empezó a trabajar a los 18 años en una institución a los 38 40 años se estaba jubilando 45 años se estaba jubilando que es lo que nos está pasando pero luego en el tiempo se plantea que personas como los policías los que están manejando tropas la tentación sobre todo en el combate al crimen organizado de la corrupción es alta entonces para garantizar que tuvieran una vejez tranquila que supieran que se iban a ir se les ofreció entonces estas jubilaciones complementarias al 100% del salario estos son argumentos válidos para discutirlo y podemos decidir si queremos vacunar a una serie de funcionarios para garantizar que su paso por el poder sea menos tentador porque tendrán una vejez tranquila o una jubilación tranquila o digamos mira aquí todo el mundo es igual y hay que jubilarse con lo que hay y con los años que hay que servir es una discusión válida lo que pasa es que normalmente no la hacemos sino que a alguien se le ocurre un buen argumento y se cambia la ley así que es meritorio que tengamos esa discusión como dice Rubén no solo con la fuerza pública sino con los educadores con el personal de salud con todos aquellos puede ser hasta los recaudadores de impuestos que pueden estar tentados a abusar del cargo que tienen porque a veces se les paga mal para entonces hacerse un patrimonio que le diera alguna tranquilidad termino con este argumento en Finlandia que se considera uno de los sistemas educativos mejores del mundo ser educador revista un enorme prestigio social no te permiten ser educador a cualquiera solo al 10% mejor de la población se le permite ser educador y se le paga bien nadie se enriquece pero tienen una buena pensión garantizan un nivel de vida razonable cómodo y los mejores quieren ser educadores entonces tú puedes diseñar políticas hacia la fuerza pública o hacia otras profesiones que tienen un valor social para darle prestigio y una remuneración adecuada pero esas discusiones no las hacemos con suficiencia me parece un buen argumento pero definitivamente que hay un tema económico por medio también es insostenible es insostenible y quizá lo sería si el número fuera menor porque es que son dos temas separados una es el monto dinero y otra es el monto de personas una o las dos van a tener que cambiar aprovecho rápidamente para dar los números de la COVID para hacer una fe de ratas de las cifras que siguieron más temprano antes que nos pase gracias a la colega Alexandra por enviarnos las cifras actualizadas ayer los casos nuevos fueron 914 de unas 9000 pruebas nuevas más o menos que se hicieron los casos confirmados en total suman 312.158 de los cuales 45.769 están activos y las defunciones las defunciones nuevas creo que sí fueron las 34 fueron 34 defunciones en las últimas 24 horas más una de fechas anteriores pero de 9000 pruebas 900 positivos indica una reducción dramática del nivel de contagio porque usualmente estamos en 18 a 20% y 900 de 9000 es 10% sí, no si ha habido una esto lo conversamos la semana pasada si ha habido una reducción en la positividad en el porcentaje de casos nuevos eso sí ha bajado las muertes han sido un poco más lentas en bajar que tiene sentido porque el sistema sigue saturado pero pero sí ha habido una disminución en los casos nuevos afortunadamente ahora un asunto que hay que medir con la policía porque tenemos policías que hablan varios idiomas y hay que preguntarse cómo aprendieron esos idiomas si fue en tiempo y con salario de la policía que aprendieron francés que aprendieron ruso o chino o si era una necesidad de la policía de que estas personas adquirieran otro 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 oficio esas cosas son importantes porque tenemos comisionados más graduados que un termómetro o sea tenemos exceso de comisionados y el ejemplo es el pasado aquí había un general dos coroneles y ocho tenientes coroneles ese era lo máximo que había llegado la policía y hubo generales como Taredes Noriega Torrijo Bayarino que tuvo 17 años de comandante de la de la Guardia Nacional y Torrijo que tuvo menos de 10 y Paredes que tuvo un par de años eso es es importante que que el Estado decida que que carreras de o que oficios debe aprender un oficial de la Guardia de la Policía Nacional que no sea él el que decida que él quiera de ruso que él quiera aprender chino con recursos del Estado Panamá me contacté con el general Rubén Darío Paredes creo que su recomendación es muy prudente esperando que me devuelva nada más la conexión por Zoom creo que vale la pena escuchar una opinión de un ex comandante de la de la Guardia Nacional de Panamá general retirado Milton el tema de la institucionalidad de la policía lo fundamental que tiene eso que ver el respeto a la antigüedad creo que son elementos que son importantes cuidar y respetar ¿no? pero hay otro tema y yo creo que el señor Milton lo mencionó más temprano el tema disciplinario porque aquí hemos visto muchísimos casos de diferentes faltas por parte de policías se ha faltado los derechos humanos se ha ha habido temas de crímenes sexuales ha habido temas de involucramiento con narcotráfico que han metido dinero o armas u otros en seres a las cárceles y siempre se habla de que la policía está abriendo una investigación que la policía está abriendo una investigación yo creo que el señor Milton está hablando más temprano de dónde debería estar ese aspecto disciplinario si debería ser dentro de la propia tropa o por fuera yo creo que ese es otro tema importante que debe ser afuera mira lamentablemente cuando a un oficial de la policía lo agarraban en vínculos raros con narcotráfico el castigo era mandarlo a ser policía en la cárcel o sea imagínate a alguien que lo pillan con las manos en la masa lo mandan a cuidar el queso y eso esa era la sanción ¿por qué? porque hay un nivel de complicidad porque oye los bomberos no nos pisamos la manguera los gitanos no se leen las barajas entonces tú tienes que sacar el sistema disciplinario del entorno interno para liberarlo de ese tipo de de encubrimiento que se da entre colera el otro elemento que decía añito muy importante es la institucionalidad ese tipo de instituciones jerarquizadas disciplinarias que tienen una estructura que busca siempre reducir al mínimo el abuso del poder y el poder es mucho porque cuando tú tienes armas y tienes autorización para el uso de las mismas la autorización para el uso de la fuerza se tiene que poner mucha restricción para evitar el abuso entonces cuando parte de ese esquema mental implica que uno obedece la orden y no la cuestiona etcétera y de repente alguien que tiene menor jerarquía que tú o que tiene menor tiempo que tú en la institución te salta y te lo ponen de jefe eso produce lo que se llama una desmoralización pero tú tienes que ser muy cuidadoso con aquellos elementos llamémoslos hasta rituales que tiene una institución como esta que busca a través de inculcar el tema del honor el tema de la prudencia etcétera tú no puedes romper esos sistemas en alguna forma psicológicos mentales institucionales porque debilitas todo el sistema de autocontrol o sea que tenemos que irnos a un cambio oye Milton pero sabes que además el juramento de lealtad a la patria y a la democracia eso es fundamental y a la constitución y a la constitución gracias por eso es de la patria pues la constitución viene más aquí en Info Análisis este es un programa para la gente inteligente bueno señoras y señores entramos ya al último de los cuartos de hora de Info Análisis y para cerrar estábamos hablando de la importancia del del juramento inviolable y el compromiso inalienable de todos los miembros de la policía nacional con la constitución que a su vez con la patria y con la democracia creo que eso es fundamental ayer hoy y mañana tendrá que ser visto dentro de esa perspectiva pero el señor Murgas hablaba de los oficiales que han estudiado mira Rubén Milton y Camila a mi juicio eso es una ganancia para el país tener oficiales bien preparados a mi me parece lo que hay que hacer es saberlo ubicar en sitios donde sean de utilidad para ese propósito sobre todo los que hablan diversas lenguas se me ocurre pensar a mi me llama la atención que se diera a conocer este tema de una reforma a la policía el mismo día que se designa al nuevo director y subdirector lo único que puedo pensar es que ellos están a bordo en el tema de la transformación o fue una manera de poner presión para decirles esto es lo que viene pero si se designó a esas dos personas al mismo tiempo que se está diseñando esa ley lo único que yo puedo pensar lógicamente es que ellos conocen los cambios que se planean hacer en términos de la ley o lo que se está proponiendo y que se designó a estas dos personas para que enrumben ese cambio porque no tendría sentido soltar esta información porque ni siquiera fue una filtración fue una entrevista dada fue un reportaje que es un medio de comunicación así que tiene que haber sido con intención si se da a conocer el mismo día que se denuncia a estas personas es o una medida de presión para decirles lo que viene o ya se les había informado y se designó a estas dos personas pensando en que tienen que liderar esa transformación lo lógico es que sea como tú dices Camila porque si no estaríamos reviviendo ese episodio que recordamos en el gobierno del presidente Martinelli cuando hubo un encontrón fuerte entre el ministro de seguridad y la estructura de la policía nacional o sea que tiene que en lógica el presidente y el ministro de seguridad haber hablado con las personas que iban a designar en estos cargos decirle oye pero viene esto y si tú no estás de acuerdo con esto no te nombro tiene que ser mira Milton mira Milton que yo creo que nosotros tenemos ya en base a la cantidad de años que tenemos en democracia no podemos vivir en el reino de las sospechas en el reino de la especulación en el reino y voy a ponerlo más claro de las maquiaveladas de los malos alumnos de maquiavelo de Niccolo Maquiavelli que se dedican a hacer travesuras porque eso es parte también de las cosas que vemos en cuanto a manipulación de información este tema hay que verlo con mucha seriedad con mucha seriedad con mucho detenimiento porque las señales que se mandan a veces son contradictorias entonces a mi juicio lo importante es que se lo hubiera lo mejor posible primero para la seguridad del país comencemos por ahí la seguridad de todos nosotros la sociedad panameña y segundo devolverle a la institución mira aquí hubo muchas críticas hombre aquí se trajo se puso de jefe de la policía a personas que los propios altos mandos decían que no tenían ni la antigüedad ni los méritos etcétera aquí se hizo presidente que han impuesto jefe de la policía si los créditos y los méritos suficientes entonces ese tipo de cosas hay que erradicarla eso no puede volverse a dar en el caso del nuevo jefe militar por lo que he leído y que compartí con ustedes tiene la formación de un colegio como el heroico colegio militar de México tiene además una licenciatura en derechos y ciencias políticas tiene un un mágister en seguridad y defensa o sea tiene créditos académicos y desde el año 1992 está en la institución pero la pregunta es Guillermo si todas esas carreras él la buscó por instrucciones de la institución que necesitaba un buen abogado que necesitaba un buen experto en contabilidad o fue una decisión personal eso es lo que yo quiero saber porque mucha gente normalmente normalmente la policía nacional ha tenido excedencias y lo que hacen con los oficiales que no tienen mucho que hacer es que los mandan a estudiar eso es bueno en cuanto a mantener el nivel académico alto lo hace el canal dos semanas al año tiene que estudiar etcétera el ministerio de educación lo puede estar haciendo no es una mala idea tener ciertos nivel de excedencia para tener un programa continuo de capacitación siempre y cuando lo que tú estudies sea necesario para la institución y regreses a ponerlo al servicio de la misma pero Milton aquí vuelvo a repetir los grados académicos que tiene además de un oficial con formación en una academia mexicana que de lo que yo he leído es una buena academia y muy prestigiosa él tiene además de la licenciatura en ciencias políticas y se la paso a Camila tiene una maestría en seguridad y defensa o sea que tiene que ver y muchísimo con el aspecto de la seguridad lo estamos diciendo pero además ser abogado tiene que ver mucho también con el respeto a la constitución o sea tener un oficial que tenga clara lo que es la ciencia política me parece interesante Camila esperemos que esta reforma verdaderamente llegue a algo porque hace un año más o menos para esta época tratamos a un par de semanas está por cumplirse el aniversario de la fuga de Ventura Ceballos que fue en el mes de febrero y en ese momento la fuga y recaptura nueve días después de Ventura Ceballos y en ese momento se estaba hablando de una reforma al sistema penitenciario el entonces ministro Rolando Virones no no fue el ministro Virones no recuerdo quién fue presentó en la asamblea un proyecto para para reformar el sistema penitenciario específicamente había un tema de formar una policía penitenciaria es un error había otros que decían y que en este programa por ejemplo decíamos que no tenía por qué ser la policía que tienen que ser custodios preparados específicamente para eso hay una ley de custodios que se hizo en el periodo anterior se mandó a formar gente argentina a Chile como custodios civiles es una tendencia mundial sacar a la policía del sistema penitenciario y aquí estaban metiéndola más ajá de acuerdo pero igual el proyecto parece que nunca se discutió quedó engavetado ahí en la asamblea se habló de que si iba a hacer esta reforma nunca se hizo porque al final aún si se estaba en contra se podría se podía corregir el proyecto pero estamos a un año casi de la fuga y no ha cambiado absolutamente nada que sepamos o sea hay un cambio estructural importante por lo menos por medio de ley no sé si en términos prácticos los ministros de gobierno que han pasado y que actualmente la ministra Tehuani han hecho algo importante que no nos hayamos enterado pero ha pasado un año ya no se requiere ningún cambio de ley sino fortalecer el sistema de custodios y terminar de sacar a la policía del sistema penitenciario a lo sumo en una custodia perimetral pero en lo que tú decías y todos han manifestado preocupación sobre los rangos mira estaba revisando en casi todos los países revisé Colombia México Estados Unidos Perú para ascender al rango de general tiene que ser aprobado por el Senado del país o sea cuando tú ya vas a dar paso al rango superior los que se proponen para eso tienen que tener una ratificación del Senado del país o del Congreso en el caso de que sea unicameral eso fortalece la autoridad civil porque todo militar sabe que si ellos no se comportan en acatamiento a la constitución y a la autoridad civil a la hora de su ascenso máximo van a tener que enfrentar a una autoridad civil que le va a reclamar que no lo ha sido recuerden momentos donde la policía le niega el acceso a diputados a la asamblea eso ha pasado para más ok entonces ese tipo de control externo civil es necesario y eso también ayudaría a restringir la cantidad de personas que pasan a ese rango superior como se ha criticado me gusta ese ese freno Milton porque la la sociedad civil participaría y conocería quien llega al 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 y eso eso es porque el ministerio quien discute que la policía tenga que tener un experto en contabilidad está bien lo debe tener pero que eso lo 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 se se discuta porque la policía debe tener gente experta en economía experta en medicina todo eso se se debe permitir pero que la población civil participe de eso y una de las maneras es que los rangos sean aprobados no en una arena pública pero sí que se discuta digamos en el parlamento que transmite su debate y todo permíteme agregar algo aquí mira evidentemente y nada más hay que remitirse a la buena memoria o a los medios en aquel momento la forma como aquí se comenzó a manosear lo que es los altos mandos de la policía que generaron mucha crítica en muchos medios e incluso causaron serios problemas para muchos periodistas y muchos medios fueron incluso intimidados por la crítica que se hizo del manipuleo dentro de la policía nacional la policía ha sido respetuosa la democracia y eso tiene que seguir así porque ¿saben qué? construir esa democracia tomó casi tres décadas y eso se puede destruir en un minuto si se cometen imprudencias y desaciertos y desatinos quiero remitirme nuevamente a la historia la historia es sabia la historia no engaña nosotros tenemos que sacar lograr que se saque la política de la policía yo lo remito nada más a esa frase sacar las manitas peludas de la de la política de la policía y que se respeten las lo que son la estructura misma de esa institución por ahí la veo yo Milton Rubén y Camila Camila Sí bueno con esa última frase me gustaría mencionar algo que me dejó pensando el fin de semana unos tweets que vi creo que fue de Javier Estanciola el economista y de Harry Brown que tuvo esta semana en el programa o la semana pasada sobre sobre cómo siempre decimos que hay que sacar la política de lugares y de cómo esa es una frase no verdaderamente correcta porque la política es la manera de solucionar problemas es o sea es la herramienta que tenemos para resolver problemas y todos somos políticos aunque digamos que no lo somos cuando tomamos decisiones Tú hablas de política con P mayúscula Ajá entonces dice la politiquería ese de espacios de poder Ajá entonces entonces que quizá quizá un término mejor y esto no lo dicen ellos pero lo propongo en vez de hablar de sacar la política de lugares porque al final la política es cómo resolvemos esos problemas quizá la politiquería Claro en inglés no es lo mismo policy que politics y policy son las políticas de Estado y politics son esos esos mangoneos y esos esos voy a decir algo muy duro muy duro lo que voy a decir es un hecho conocido que en algunas ocasiones hay políticos que son más politiqueros y que piensan que dándole dadivas a un jefe de la policía están comprando lealtades eso hay que decirlo No pero eso no es política o sea lo que dicen lo que dicen estas personas es que eso no es política eso tiene otros nombres que no usamos porque nos hemos acostumbrado a usar política como un término despectivo para estas cosas pero con eso estamos lastimando el verdadero significado o sea que una persona sea política no es malo porque eso lo que significa es que o sea porque simplemente esa es la manera en la que usamos para resolver estos problemas la capacidad de negociar y la capacidad de negociar no significa negociar coima negociar puede significar negociar qué te parece mejor este artículo o este artículo o sea pero como el vocabulario que utilizamos funciona no sé es una reflexión de final del programa que acabo de recordar del fin de semana ok hablemos entonces de la politiquería de la mala interpretación de la política que es una ciencia la política es una ciencia no hay que olvidar eso pero el hecho de que en algunas ocasiones se piensa que otorgándole ciertos privilegios se compran se compran lealtades de la policía de la policía lo que digo que eso no es política eso es un crimen eso tiene su propio nombre pero eso se sabe se sabe porque a veces son tan ablantines que ha habido expresidentes que han dicho eso porque lo han dicho ellos en círculos muy cerrados y en Panamá casi todo lo que se dice se sabe eso yo creo que es fundamental tenerlo presente porque un policía un hombre disciplinado tiene una disciplina muy férrea una preparación dentro de ese contexto a eso me refería bien pero nos tenemos que despedir y lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza un café italiano espectacular café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis nos vamos y nos vemos que tengan un excelente día hasta mañana